la pérdida de la salud, que es uno de los grandes valores que tenemos como seres humanos. Muchos de sus compañeros, algunos de ustedes, buenos días Yeltsin, tuvieron que ponerse a trabajar, no quedó de otra, tuvieron que ponerse a trabajar y pues así son los retos y desafíos que plantea esta nueva forma de trabajo. Y pues muchos no tienen o no tuvieron tiempo de conectarse a sus clases virtuales en tiempo y forma. Yo para subsanar eso, siempre, 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 siempre grabo las clases o tengo clases pregrabadas de otros semestres, pero con las mismas temáticas. Entonces, vayan apuntando. Hay un canal, tengo un canal educativo, canal de YouTube, soy de los pocos maestros. Se dio a la tarea de comprometerse al 100 con la educación y asumir los nuevos retos de esta nueva educación híbrida. Y grabar todos, todos, todos los videos, todos los videos, todas las, todas las clases, perdón, todas las videoclases o videoconferencias o talleres y subirlos, ¿no? A este canal llamado Educal y Capacitación. Incluso le mandé a hacer un logo, una imagen institucional o corporativa, como lo quieran ver, que tiene que ver con las últimas celebraciones. Yo, eso que ustedes vieron este fin de semana, chavos, que si la fundación de los 500 años de México, Tenochtitlán, o de la caída de Tenochtitlán, o que el presidente habló de los pueblos indígenas, o que se puso un Tio Cali Sacuali o una pirámide en el centro histórico de la Ciudad de México y mucha gente estuvo inconforme porque la gente se estaba arriesgando por la pandemia y había mucha gente contenta y mucha gente enojada. Todo eso es parte de la ética. Yo fui, yo fui, yo fui a esas danzas, a esas ceremonias, a esos mitotes. Entonces, yo fui, yo anduve ahí, porque soy parte de un grupo, como ya lo habrán leído en mi presentación dentro de la clase de Clarum, soy parte de un grupo llamado la Mexicayot o la Toltecayot o la mexicanidad en este país, que no es otra cosa más que el arte, y tiene que ver con ética, más que el arte de enseñar a los seres humanos a vivir en armonía, en conciencia, en felicidad y en equilibrio. Y de alguna u otra manera, la ética nos va a ayudar a lograr eso, porque la ética estudia la costumbre del hombre a través de la historicidad o de su evolución histórica. ¿Qué costumbres, qué hábitos, qué conductas, qué pensamientos, qué moral, qué acciones ha llevado a cabo el hombre o la mujer, o bueno, el ser humano, a lo largo de la historia de la humanidad, dentro de las cuatro etapas históricas, ustedes llevaron la historia universal, pues recordarán que tenemos cuatro etapas históricas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y actualmente estamos viviendo la edad contemporánea y la nueva modalidad ya no es la nueva normalidad, ya es la nueva modalidad de vida. Trabajar desde casa, estudiar desde casa, hacer operaciones bancarias a través de transferencias electrónicas, cada día que pasa manejar menos dinero, que es otra de las tendencias, volver una prioridad la conservación o recuperación de la salud del ser humano. Y sí, claro que sí, cómo no, por supuesto, una guerra viral, una guerra de exterminio y que sobreviva el más fuerte o el que se cuide, porque así es la ley de la selección natural. Entonces, bueno, más o menos ya me estoy adelantando. Somos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Ecatepec II. Ha habido cambios fuertes en nuestra institución educativa. La licenciada Blanca y la licenciada Marta se han ido al plantel Nezahualcóyotl. Y del plantel Tecámac nos llega un nuevo director y un nuevo subdirector. Ya tendrán la oportunidad de conocerlos, si no es que ya los conocieron. Y dentro de su presentación el día miércoles, creo, lo único que nos pedían era que apasionemos a nuestros estudiantes, que los sorprendamos, que los asombremos, que despertemos en ellos su creatividad y hambre de desarrollo humano o ganas por medio de la tecnología y adaptándonos a sus necesidades y tratando de ser empáticos, resilientes ante esta pandemia que sigue. No ha acabado, no ha acabado. Entonces, bueno. Pertenecemos a una institución educativa del Estado de México. Esa carita que ustedes ven ahí, si la alcanzan a ver, que se movió, es un tolteca. ¿Qué es un tolteca? El que se crea a sí mismo, el que se hace a sí mismo como ser humano, el que se forja a sí mismo con armonía, conciencia, equilibrio, paz, cultura, sabiduría, etc. Son muchas aristas, pero en esencia el tolteca es el que aprende a vivir bien o a vivir dignamente con conciencia y equilibrio. Yo no sé si soy un tolteca o no, pero trato de seguir el camino de la toltequidad día a día, todos los días de mi vida. Trato de fomentar esto en mis estudiantes y en mis maestros, porque también he dado clases de maestría en algunas universidades privadas. También he dado clases de licenciatura. Y con ustedes, mis estudiantes de bachillerato, pues trato de inculcarles esta filosofía. La madre de todas las ciencias, dijera Friedrich Nietzsche o Nietzsche, el que dijo que Dios ha muerto y poco a poco iremos descubriendo por qué y por qué tiene que morir Dios para que nazca la ciencia. Poco a poco lo tenemos que ir viendo. La gaya ciencia es la filosofía. Y la filosofía es la ciencia de las ciencias. Es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, la búsqueda del saber. Nuestros antiguos mexicanos o nuestros antiguos mexicanos tenían su forma particular de representar ese conocimiento y esa sabiduría y ese equilibrio. Y para hacerlo utilizaban símbolos tan fuertes como el que ven ustedes en negro y rojo, que es el símbolo de la tinta roja y negra, que es el símbolo del conocimiento de la sabiduría. Y utilizaban a un efigie que ahora en estas celebraciones de la defensa de México a Tenochtitlán a 500 años de historicidad, o en la caída de la gran Tenochtitlán, según lo veamos, nuestra cosmovisión. Yo tengo un libro del maestro León Portilla, Miguel León Portilla en paz descanse, unos grandes filósofos mexicanistas de este país. Igual Miguel, digo, Antonio Velasco Piña, que tuve el gusto de conocer, abrazar e intercambiar palabra con él en algún momento en el Centro Histórico. En otras celebraciones antes de la pandemia hay un libro llamado La Visión de los Vencidos, o Moctezuma y el Anáhuac, en donde se dice que no fue conquista o invasión, fue saqueo. Y en esta ceremonia de conmemoración o recordar la caída de la Güey y México a Tenochtitlán, o la noche de la defensa de la Güey y México a Tenochtitlán, de la gran México a Tenochtitlán, el presidente de México, López Obrador, dijo que hay facturas, hay heridas que hay que sanar y que hay que curar, y hay cosas que no podemos olvidar. Y precisamente para no olvidarlo, yo me fui al Centro Histórico de la Ciudad de México este viernes arriesgando mi propia vida, poniéndome el cubrebocas y tratando de guardar la sana distancia entre mil almas o mil espíritus, que era prácticamente imposible, y me fui a exigirle al gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaria Delfina Gómez Álvarez que cumpliera su palabra. Y metiera Nepohuatzinsin, que es como un instrumento de cómputo maya, azteca, que yo manejo muy bien, y trae ética, filosofía, lógica, se pueden enseñar muchas cosas con este instrumento, es una maravilla, ya tendrán una oportunidad de conocerlo, ustedes lo están viendo ahí donde está la muñequita, eso que parece como un návaco, pues es una matriz de cómputo, era nuestro instrumento de contar, en base decimal, en base figesimal, que trae filosofía, de hecho se acaba de estrenar un documental, que vamos a ver, de mi amigo el maestro Everardo Lara, llamado El origen del universo, México, el origen del universo, y no habla de otra cosa más que, cómo se formó este territorio llamado México, y que va más allá de un rollo religioso, de una peregrinación o migración de seres humanos, sino que se explica de una manera matemática y astronómica, porque ustedes traen matemáticas en la sangre, traen filosofía en su cuerpo, en la conciencia, por ello tienen que aprender a vivir con verticalidad y dignidad, como se aprende en el de Pogacín, entonces bueno, todo esto, lo vamos sirviendo poco a poco a detalle, en nuestras diferentes asignaturas, trato de hacer divertidas mis clases, trato de entrarle a lo que está de moda, las tendencias, y ahora que empezó este rollo de las clases virtuales, o aulas híbridas, sucedió mucho, y también en las redes sociales, como Whatsapp, Facebook, etc., se da mucho Instagram, Twitter, se da mucho lo de usar los famosos avatares, entonces me di a la tarea de hacer mi caricatura, o mi avatar, yo la veo como una caricatura con un programa, y pues ahí estoy yo, vestido, formalmente listo para impartir mi cátedra, mi clase, bienvenidos, bienvenidas sean ustedes, a Ética, por el maestro de ciencias de la educación, Ángel Cruz, ¿sí? Bueno, aquí está lo que les decía jóvenes, si ustedes ven ese símbolo, que rodea a la serpiente, la serpiente, es un símbolo, de poder, en filosofía, los símbolos, son algo muy interesante, estos, estas imágenes que ustedes ven aquí, como símbolos de, de, de las redes sociales, más empoderadas de hoy en día, que son parte, de la conquista, de la Matrix, que está tratando de hacer, este nuevo, orden mundial, o esta nueva modalidad de vida, están TikTok, YouTube y Facebook, en TikTok, YouTube y Facebook, hay mucha, cosa, intrascendente, o información intrascendente, que no vale la pena, ni siquiera mencionar, entonces, yo tratando, de despertar, de nueva cuenta, esa dignidad, esa conciencia, esa armonía, ese equilibrio, me atreví, a mis 40 años, de vida, a mis dos veintenas, hacer un, pues tres redes sociales, tres redes sociales, educativas, un TikTok, con un personaje, enmascarado, llamado el Guerrero Tolteca, y por ahí se encuentran, un personaje, enmascarado, en TikTok, que no tiene muchas vistas, y solamente tiene, un poquito más de mil seguidores, pues no soy tan famoso, porque desgraciadamente, no a toda la gente, le gusta la cultura, y no a toda la gente, le gusta aprender, cosas que valen la pena, sino se divierten, viendo más cosas, intrascendentes, o, o que denigran al ser humano, y sobre todo a la mujer, que eso también lo vamos a tratar, equidad de género, hay un TikTok por ahí, que dice, arroba, Guerrero, guión bajo, Tolteca, 1320, con K de, con K de kilo, y ese soy yo, salgo enmascarado, salgo con dos máscaras, una del personaje, Guerrero Tolteca, que trae los dos, este, símbolos de la grandeza, de la mexicayo, de la toltecayo, de la mexicanidad, que es nuestra filosofía, que vamos a aprender acá, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador, a su llegada, dijo que se cancelaba, la reforma educativa, de Enrique Peña Nieto, y llegaba una nueva escuela mexicana, y esta nueva escuela mexicana, quiero que sepan, que trae pilares, como dominio de habilidades matemáticas, formación de la conciencia, en los estudiantes, historicidad, fomento de una cultura de paz, cuidado y protección del medio ambiente, fomento de, fomento y defensa de derechos humanos, promoción de la democracia, y la participación ciudadana, entre otras cosas, y es precisamente esta materia de ética, la que nos va a permitir, en su mayoría, desarrollar todas estas habilidades jóvenes, que ustedes adquieran un mayor dominio, de las habilidades matemáticas, como, pues por el medio del uso del Nepo Watzinsin, mis venerables cuentecitas, y a través de su vinculación, a la filosofía y a la ética, a eso se le llama transversalidad, que sepan ustedes también, y participen en un proceso de colonización, hay muchas filosofías, como les comentaba yo en mi presentación, en Classroom, hay una filosofía europea o euro-occidental, que es la que generalmente aprendemos, Platón, Descartes, Marx, Nietzsche, este, entre muchos otros filósofos, Hegel, etcétera, hay una filosofía oriental, que es la de los asiáticos, este, Confucio, este, el taoísmo, el budismo, Lao Tse, entre muchos otros, pero quiero que sepan que hay una filosofía, que fuimos a defender y a promover, y a decir que nos sentimos orgullosos de ella, por el hecho de ser mexicas o mexicanos, al Centro Histórico de la Ciudad de México, desde el día jueves, que fue el día 12, que fue como que la previa, el día 13 fue el día fuerte, para los hermanos danzantes de la Mexicayos, para los hermanos concheros, para los hermanos y hermanas filósofos, hombres medicina, mujeres medicina, tlamatinímit, temastianis, sabios, científicos, antiguos, y el día, este fin de semana, sábado y domingo, pues muchos todavía fueron a ver la pirámide, y se hicieron ciertas proyecciones sobre, la historicidad del México antiguo, la evolución de este gran país, de esta gran matria, o matria patria, según el maestro Guillermo Marín, hay una cultura de patriarcado, que es lo que pelean mucho las mujeres feministas, nada más que el patriarcado nos tiene oprimidos, y llegó la hora de destruirlo, ok, 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 estoy de acuerdo, pero habría que analizar si es necesaria la violencia, si son las formas, si es correcto o no, digo, no voy a juzgar, simplemente estoy tratando de que vean, ¿no? O sea, porque es triste partir de una marcha, o de una manifestación pacífica del monumento a la revolución, ir pasando por toda reforma para llegar al Zócalo, y ver que todavía hay vestigios de la destrucción, ¿no? De los vidrios rotos, de las pintas y todo, pero digo, ya lo comentaremos, ahorita no me voy a meter más en camisa de once varas, sino que simplemente quiero saber, quiero que sepan, perdón, que hay un, una visión de la patria, y una visión de la matria, y que para todo hablamos de la madre, hasta para groserías, ¿no? La madre tiene un poder, muy fuerte en este país, pero desgraciadamente nada más la recordamos, cuando queremos ofender a alguien, o hacer menos a alguien, o humillar a alguien, y del padre nos acordamos cuando queremos hacer un ensalzamiento, sentirnos orgullosos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, pues sí, él tuvo que ver con la, 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 la iniciación de la independencia de México, que este 16 de septiembre, vamos a celebrar un año más también, ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos en redes sociales, o ir al Zócalo con las medidas de sana distancia, o al centro histórico, pudieron ver como el gobierno ya puso los, los, los adornos, por así decirlo, para combinar la celebración de los 500 años de la resistencia digna de los mexicas, de la gran huella y México, Tenochtitlán, y para conmemorar la independencia de México. ¡Ah! La nueva escuela mexicana también trae mucha historicidad, mucha historicidad, interculturalidad, identidad, dignidad, a mí me encanta la nueva escuela mexicana, creo que es uno de los modelos educativos más integrales, y más completos, y más inteligentes, que pudo haber hecho un gobierno, ¿no? Ya lo irán viendo por qué. Simplemente por eso, si nos vamos al catolicismo, o al, o al, o a la idea del creacionismo, por ejemplo, dentro de la cultura que yo tengo, es ir a chacharear a los tianguis, y comprar algún, artesanía, o algo usado, eh, sanitizarlo, y darle un nuevo uso, y para mí es una manera de ayudar al pueblo, a la comunidad, a seguir saliendo adelante, ¿no? A que no se caiga la economía, de hecho, por eso ahorita ya no van a cerrar, ni escuelas, ni cines, ni centros, este, de entretenimiento, ya no pueden cerrar jóvenes, ya estuvimos cerrados, casi dos años, año y medio, y la economía prácticamente se cayó, el dinero dejó de circular, y desafortunadamente, pues vivimos en una sociedad capitalista, que se mueve por el dinero, digo, ya lo verán después, porque digo que es desafortunadamente, entonces, pues necesitamos dinero, y el dinero tiene que circular, entonces, pues sí, van a seguir abiertas las aulas, van a seguir abiertos los centros comerciales, entre otras cosas, centros de espectáculos, centros de arte y cultura, pero, ya va a depender de cada quien, no es que el gobierno es irresponsable, el gobierno ya mucho tiempo, nos estuvo cuidando, diciendo, quédense en casa, cuídense, era prácticamente imposible, que todos se quedaran en casa, porque como les decía, muchos tuvieron que salir a buscar, el pan, la tortilla de cada día, el sustento de las familias, entonces, este, pues no, ya se reactivó la economía, no se puede volver a cerrar, y ahora ya cada quien, tiene que cuidar, de su propia salud, seguir las medidas, a una distancia, ser consciente, de su forma de alimentación, ser consciente, de si hace deporte o no, por ejemplo, eso de estar en casa, aquí sentado, en una silla, o acostado, o nada más prácticamente, pararte de la cama, y venerte a sentar aquí, para dar una clase, preparar una clase, tomar una clase en línea, es desgastante, y es bastante sedentario, y hace que tu cuerpo, se deje de mover, yo soy una persona, que anda mucho en bicicleta, y a mí me gusta mucho, esa cultura de la bicicleta, porque oxigeno más, hago ejercicio, y me siento bien, entonces, la nueva escuela mexicana, también nos invita, a adquirir una nueva cultura, llamada vida saludable, incluso a los maestros, se nos hizo tomar, un diplomado, entonces, bueno, yo en mi TikTok, yo en mi canal de YouTube, yo en mi red social de Facebook, difundo todo esto, la filosofía mexicano, toltecayo, la cultura, la vida saludable, con broma, con cierta dinámica de entretenimiento, con cierta dinámica de innovación, de creatividad, de una manera diferente, de presentar las cosas, presento mi información, sobre Nepohuaxin, sin filosofía tolteca, atlante, mexica, presento esa dignidad, esa conciencia, de hacer ejercicio, la cultura del desarrollo, sustentable, la cultura del cuidado del medio ambiente, y no tengo tantas vistas, porque pues no son tantos, no es tan chusco, no es un, algo así como que, no es morboso, no es, pero no importa, o sea, digo, 1500 seguidores, yo creo que son buenos, la mayoría de ellos son hermanos de la mexicana, edad, tengo el canal de educar y capacitación, y tengo una red social llamada también, educar y capacitación en Facebook, que es un canal educativo, digo, perdón, que es una red educativa, donde subo muchos videos, de promoción, de difusión de la cultura, donde tengo un pequeño emprendimiento, donde doy talleres, aquí en su casa, o a distancia, a personas que me dan su confianza, para prepararlos, para ingresar a la preparatoria o a la universidad, o dar talleres de regularización, en áreas como matemáticas, entre muchas otras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, soy como que, me decían ayer, platicando con alguien, es que eres un estuche de monerías, o, o eres una cajita con muchas sorpresas, pues sí, o sea, sé, sé hacer muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, fui paletero en algún principio, y no me da vergüenza decirlo, porque vergüenza robar, no trabajar, cuando un trabajo es digno, no tiene por qué dar vergüenza, y bueno, ya después me hice maestro, me estudié, me preparé, la mejor herencia que me pudieron dar mis padres, un techo, fue un terreno en Oaxaca, donde cultivo, donde siembro maíz, frijol, y ayudo a otras comunidades oaxaqueñas, de la mixteca alta, y fue este amor por la sabiduría, por el conocimiento, por la filosofía, por el cual terminé yo siendo, pues, Temastián y maestro, maestro, entonces bueno, como Temastián y maestro, de la mexicanidad, yo les voy a enseñar, que esta serpiente, que en el creacionismo, ah, ya me acuerdo por qué, luego me pierdo, disculpen, chacharíe o compré un elemento, déjenme por él, déjense los enseños, para que vean, a qué me refiero, una artesanía, del valle de Toluca, específicamente de Metepec, ¿qué es esta? se llama el árbol de la vida, sí, está maravillosa, está hermosa, esta es una miniatura, pero hay más grandes, ojalá que ya abran, el Museo Nacional de Antropología, e Historia, porque sí me gustaría, mandarlos a hacer una visita, para que a la hora que veamos, lo de la interculturalidad, conozcan ustedes, más de su pueblo mexicano, pero no sólo, de los mexicas, de los toltecas, de los solmecas, de los diferentes civilizaciones, o culturas, que formaron dignamente, o forjaron esta matria patria, ahorita les voy a decir, por qué es matria, y sobre todo, hay un espacio muy especial, dedicado a los pueblos indígenas, de México, Mazahuas, Sotomís, este, Wixárikas, este, Mayos, Soques, Mixtecos, Zapotecos, Triquis, no sé, nada más para que se den idea, la multiculturalidad, que tiene este país, tiene más de 68, y, ocho lenguas indígenas, y tiene más de 500 pueblos indígenas, por eso la importancia, de la ceremonia, y el reconocimiento digno, que hizo el gobierno de México, a estas civilizaciones, y a estos pueblos, con los últimos eventos, de estos días, y que lo está haciendo también, a través de la creación, de un nuevo instituto, llamado Instituto Nacional Indigenista, o Instituto Nacional de Indígenas, el INI, o Instituto Nacional para los Indígenas, INPI, otra no me acuerdo muy bien de las siglas, ¿no? Entonces, bueno, en el creacionismo, de la religión católica, en este árbol de la vida, está Eva, está Adán, y está la serpiente, y la serpiente, es la mala, es el diablo, es Lucifer, es el demonio, que hace que Eva peque, y se coma la manzana, antes del recreo, y en consecuencia lógica, hace pecar a Adán, y cuando Dios, o Deus, que no es otra forma más que de energía, y de vida, le regala el paraíso terrenal, y no tienen que trabajar, no tienen que sudar, no tienen que sufrir, para ganarse el pan de cada día, cuando Dios se da cuenta, que Eva peca, y hace pecar a Adán, los castiga, por haber comido la manzana prohibida, los castiga, y, pues los, de tierra, del paraíso terrenal, y les dice algo así, como que a partir de ahora, vas a ganar el pan, con el sudor de tu frente, ta, 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 jóvenes, señoritas, estudiantes, a eso yo le llamo, colonización, nos enseñan, lo que les conviene, nos enseñan, lo que desde sus intereses, les conviene, el catolicismo, es muy respetable, pero es, una, eh, religión, que empodera, a ciertos seres humanos, y permite someter, y dominar, digo libremente, cada quien puede ser católico, cristiano, pero vamos viendo el trasfondo, de cada religión, por eso yo digo, que la toltecayo, o la filosofía tolteca, no es una religión, porque me metería, en camisa de once varas, ya que la educación, dice que tiene que ser, pública, laica y gratuita, laica dice, que tiene que ser, fuera de dogmas religiosos, o de fanaticismo, religiosos, esto nomás es como, un breviario cultural, para llegar a lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, para el creacionismo, las serpientes, lucifera, el demonio, es lo malo, en esto de ética, y filosofía, vamos a estudiar mucho, de qué es el bien, qué es el mal, para qué vivo, por qué vivo, cuál es mi razón, de ser en la vida, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, toda la serpiente, para nosotros, como mexicas, o toltecas, o anahuacas, es la representación, de la sabiduría, y es la construcción, de un ser humano, que se hace a sí mismo, por medio, de esa armonía espiritual, física, control de sus emociones, ese conocimiento, íntimo, interno, de su ser, y por eso, esta serpiente, que está haciendo, se está comiendo, su propia cola, porque se está formando, a sí mismo, ajá, y ese es el tolteca, el que se hace a sí mismo, o el que se crea, o forma a sí mismo, con dignidad, bueno, ya me adelanté bastante, no quería, pero siempre tengo, esa mala costumbre, de adelantarme, estaba yo buscando, las presentaciones, para explicarles, cómo va a ser, la dinámica, de la clase, esta clase, va a ser mucho, de, como se darán cuenta, de, filosofía, de debate, de análisis, de cuestionamiento, incluso probablemente, de meditación, ah, ya la encontré, es que tengo un terabyte, que tiene un buen de información, y luego me hago pelotas, con tanta información, bueno, aquí está, miren, lo que quería que vieran, era esto, ya en su plataforma, de classroom, tienen ustedes adjunto, el programa del alumno, tienen ustedes adjunto, las seis planeaciones, estratégicas, híbridas, por, pues sí, por parcial, son tres parciales, primero, segundo, tercero, y en cada parcial, vamos a ver, dos planeaciones estratégicas, o dos planeaciones didácticas, ¿a qué le llamo yo, planeación didáctica? Bueno, le llamo yo, planeación didáctica, o bueno, en CESITM, que a TPE2, le llamamos planeación didáctica, pues a eso, a la planeación de clase, porque no es nomás llegar y dar clases, y a ver cómo sale, no, tiene que haber una planeación, yo soy administrador también, aparte de ser maestro, maestro en ciencias de la educación, primero fue administrador, y luego maestro en ciencias de la educación, entonces yo como administrador, sé que si no hay un plan, y no hay un control de ese plan, pues esto se vuelve un caos, y todo en la vida es así, siempre debe de haber un plan, y un control sobre ese plan, entonces me di a la tarea de hacer seis planes, que ya he venido manejando, a lo largo de los siguientes semestres, y en esta planeación estratégica, este, y en este programa del alumno, pongo y plasmo, cómo va a ser el, la dinámica de mi clase, cómo va a ser la forma de impartirla, qué temas se van a ver, qué actividades o tareas, o evidencias tienen que entregar los estudiantes, porque acuérdense que en CESITEM, o en los bachilleratos estatales del Estado de México, trabajamos bajo una modalidad llamada, formación por competencias, sobre todo ustedes, en las materias de componente profesional, dependiendo si son de la carrera de logística, trabajo social o programación, y qué es una competencia, un conjunto de conocimientos, ahí entra la filosofía, de saberes, un conocimiento, un conjunto de habilidades, o valores, o actitudes, por ejemplo aquí tengo al guerrero jaguar, al yaulteot, o celot, o guerrero jaguar, ¿por qué jaguar? bueno, porque si se dan cuenta, los jaguares, están orejones, tienen unas orejotas, y, antes decíamos, es que eres un orejón, cuando decíamos que eres un orejón, es que eres una persona que sabe escuchar, y sabe aprender del consejo de los otros, por ahí hay una frase que tenemos los mexicanos, que dice, es que nadie experimente en cabeza ajena, deja que se dé de topes, él solito, porque no va a entender hasta que no lo viva, entonces dices, es que nadie experimente en cabeza ajena, en cambio un guerrero jaguar, o guerrera jaguar, que sabe escuchar del consejo sabio, del consejo de experiencia, de los adultos, de los mayores, debe evitarse en la vida muchos problemas, entonces bueno, hice este programa del alumno, para que veamos qué es lo que vamos a hacer, en algún momento yo, tomé un taller, un curso con una maestra muy buena, llamada Patricia Frola, que tiene una empresa llamada, Frola Educación, que antes de que empezara esta pandemia, nos ayudó mucho, porque los que tomamos taller con ella, como que nos dio más armas, y nos enseñó y nos dijo, no pues es que el niño, el estudiante, la niña y la adolescente de hoy, tiene que aprender con base a lo que a él le gusta, y si por medio de un reggaetón, cambiándole la música, por supuesto, va a aprender filosofía ética, lógica, pues adelante, pues por eso yo empecé a manejar este rollo, de introducir la cuestión musical, en mis clases, digo antes me era imposible, porque pues prácticamente agarraba mi pizarrón, mi plumón, y si podía me llevaba mi laptop, y si me prestaban, y me iba bien, me prestaban un cañón, o el auditorio, ahí en el plantel, pues bueno, ya, lo, lo, lo graba mi objetivo, pero ahora con esto de las clases en línea, o aula virtual, se ha facilitado, porque tienes toda la tecnología andando, ya si no la usas, pues ya es por ti, o por falta de capacidad, o sea, puedes meter música, puedes meter videojuegos interactivos con PowerPoint, puedes meter páginas, blogs, canales de YouTube, video documentales, todo eso lo vamos a ver, entonces esa maestra Patricia Flora, también nos dijo, sabes qué, sabes qué, maestra Angel, sabes qué, compañeros, compañeras, docentes, para que el estudiante, vea atractivo, una unidad de aprendizaje, o vea atractivo un tema, si lo quieres ver así, le tienes que poner un nombre, chusco, interesante, que conecte con ellos, que les llame la atención, entonces yo al hacer mis seis planeaciones didácticas, dos por parcial, de un semestre, que en realidad son cuatro meses, estamos empezando ahorita agosto, agosto 16, ya por ahí de mediados de enero, si no es que en diciembre, ya se acabó, se acabó este semestre, y el tiempo se va a comer agua, mi hermano tiene una frase que es muy interesante, que dice, a todo le vas a ganar menos el tiempo, así que, mejor échale ganas, y yo en la mexica, yo conocí otra frase, que decía algo así como que, muévete, y estate en movimiento, y estate haciendo cosas productivas dignas, y de buen vivir, para que sea la muerte la que tenga la tarea de buscarte, y no tú a ella, entonces bueno, el plan de trabajo número uno, o la planeación estratégica número uno, es conociéndome para aprender a vivir como un tolteca, ya les enseñé que, pues expliqué a grandes rasgos que es un tolteca, entonces vamos a hablar de la filosofía, de la eticidad, de la moral, de la dignidad, de la libertad, del por qué y para qué estoy en esta vida, o del sentido de la vida, por ahí decía alguien, no, pues es que hay que vivir una vida con sentido, con sentido, no que me den todo peladito de la boca, sino con sentido de darle una lógica, a la manera en que estoy llevando a cabo el devenir de mi vida, para abordarlo, vamos a retomar una serie de documentales, de videos, de libros, de filosofías, para que a ustedes les vaya cayendo el 20, como decíamos antiguamente nosotros, el número 20, es un número muy importante para nosotros, porque si se dan cuenta, tenemos cinco articulaciones en cada mano, y en cada pie, y cinco por cuatro veinte, eso está en el Nepoacinti también, nosotros no contábamos en calendas, los que contaban en calendas, en calendarios julianos, eran los griegos, los europeos, nosotros los mexicanos, los anahuacas, los toltecas, contábamos en veintenas y trecenas, ya lo irán viendo en el Nepoacinti, cuál es la dignidad y la relevancia e importancia, de las trecenas y veintenas, o si ven el documental de México, el origen del universo, y un modelo matemático en peligro de extinción, si se lee en el libro del maestro Bernardo Lara, en algún momento van a leer un extracto, un párrafo, ahí se van a dar cuenta, por qué México es el centro del universo, o es el ombligo de la luna, y hay una explicación científica, matemática, astronómica, no religiosa, como el creacionismo, hay mitos y leyendas, que sí nos ayudan a manejar símbolos, y empoderar el desarrollo de una sociedad, por ejemplo, si ustedes escuchan hablar de Tezcatlipoca, Huichilopochtli, Tlaloc, Chipetotec, Xochipilli, entre otros, si se van al Museo Nacional de Antropología e Historia, les van a decir que eran dioses, y que estos pueblos o civilizaciones antiguas, llamados mesoamericanos, o pueblos anahuacas, para nosotros, eran politeístas, porque adoraban o creían en varios dioses, ¿no? Eso es una falacia, o eso es un engaño, porque no eran dioses, eran elementos de vida, eran representaciones de la naturaleza, así como este árbol de la vida, que es una representación de la naturaleza, así como este guerrero jaguar, que es una representación del Tezcatlipoca, o de la conciencia humana, ¿sí? Y así me puedo seguir. O sea, hay muchos símbolos filosóficos en el México antiguo, que vale la pena rescatar con dignidad, para poder formar a nuestras nuevas generaciones, en una cosmovisión, o en una visión más, más suya, más de sus raíces, más de su cultura, más de ellos, ¿no? Sí está bien que conozcan filosofías de otros países, o continentes, pero primero que conozcan la suya, para después poder transversalizar y ver por qué este símbolo, que nosotros llamamos Toltecayo, es muy parecido al símbolo del Yin-Yang, del taoísmo, de los asiáticos, ¿no? ¿Por qué en la vida todo es dual? O sea, por ejemplo, si tú ves, en el Yin-Yang hay un bien y hay un mal, y se busca a una armonía, para que no haya un karma, que hay un color blanco y negro, es dual. Si tú aprendes Nepo-Wat-Zin-Sin, en Nepo-Wat-Zin-Sin, vas a ver cómo todo en la vida es dual. Si hay vida y muerte, si hay día y noche, si hay nuevo, hay viejo, si hay hombre, hay mujer, si hay lluvia, hay sequía, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí, eso no voy a profundizar más, porque la clase de hoy nada más es así como que para la introducción, la apertura de cómo va a ser la dinámica de la clase. Eso es para el primer parcial. También para el primer parcial vamos a ver un tema que a ustedes quizá les es de mucho interés, por la etapa en la que están en este momento, porque a sus, no sé, 15, 16 años, dependiendo la edad que tengan, 13. Su evolución física y sus hormonas van cambiando de manera acelerada, ¿no? Y nace el amor, y nace el apego, y nace el enamoramiento, y nace el interés por el otro sexo, por el mismo sexo, ¿no? Porque ahora ya tenemos diversidad sexual y digo que bueno, es válido, ¿no? Es válido. Precisamente la canción que tenía de fondo era una canción que se llama Las Nueve Esquinas. El número nueve para el México antiguo es básico también, porque hay nueve pruebas que tenemos que pasar para poder llegar al final de nuestros días o a la muerte. O sea, quiero que sepan ustedes que en la filosofía de la mexicalo-toltecayo se vive con dignidad y se muere con dignidad, y se vive con esfuerzo y sacrificio, y se muere con esfuerzo y sacrificio. Así que si en vida te tienes que sacrificar y pasar pruebas para ser un ser íntegro, equilibrado, armónico, de bien vivir, o de buen vivir, ¿por qué en la muerte tiene que ser diferente? En la muerte también tienes que pasar pruebas, y de ahí viene lo de que cuida y trata bien a los perritos como mascotas, porque son los que te van a ayudar a cruzar el mixtlan y estas nueve pruebas. Entonces se llama Las Nueve Esquinas y precisamente trata de un norteamericano o un güero que quiere ser mexicano, ahí hablamos un poquito de interculturalidad, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Y hay una escena donde está cantando una cantante que a mí me encanta mucho, me gusta mucho, y que voy a retomar muchas de sus canciones porque trae mucha filosofía y conocimiento, porque es maestra, o sea, esta no es cualquier cantantilla ahí, es una cantante que se preparó, que es filósofa, que es maestra, que retoma la cultura, que valora su sabiduría, y en algún momento ella se fue a vivir a Estados Unidos y adquirió un poco la cultura gabacha o de los gringos o de los norteamericanos, pero no perdió su esencia como mixtecanos. Me gusta porque ella es de una comunidad llamada Tlaxiaco, Oaxaca, y muy cerquita, como a una hora, hora y media de ahí, está mi terruño, o está el pueblo de mis padres, de mi padre y de mi madre, ahí por Tepusculua, Oaxaca. Entonces me conecté con ella, una tía que es médico, que ahorita en esta pandemia nos ha enseñado mucho y nos ha ayudado, cuídense, no salgan, ponse la vacuna, no sean necesitos, y siempre nos ha cuidado, yo a esa tía le estoy muy agradecido porque siempre nos ha cuidado como familia, y esa es la verdadera razón de la familia, quererse, cuidarse, amarse, respetarse, convivir sanamente, apoyarse en los tiempos difíciles, ese es el verdadero significado de la familia, y desgraciadamente esta pandemia de la COVID-19, su objetivo es quitarnos esa visión, esa forma de ver la vida, separándonos, aislándonos, ya no relacionándonos, ya no abrazándonos, ya no demostrándonos amor, cariño, respeto, no sé, bueno, para mí es más largo, hay una escena en esta película de mariachi gringo, donde sale Lila Dao, les digo que la película trata de un norteamericano, que conoce un mexicano allá en Estados Unidos, y este mexicano le enseña a tocar guitarra, y a tocar el mariachi, los ones, le enseña mucho la cultura mexicana, y cuando fallece o muere este señor, él ya no le encuentra sentido a su vida, ahí en su país, porque no conecta con sus padres, y mejor viene a México, y encuentra una identidad, ajena o complementaria, entonces en algún momento va, a un bar, diverso, donde mujeres bailan con mujeres, hombres con hombres, y no necesariamente por ese hecho, ya eres homosexual, esto está bien interesante, porque también que aprendan ustedes con dignidad, el ejercicio de la sexualidad, hoy, que va más allá del coito, y más allá del delicioso, o el sin respeto, no, vean lo que dice aquí, aprender a cuchiplanchar con amor y respeto, o hay de esa palabrita de cuchiplanchar, bueno, les digo que yo estoy creativo, y ando en todo, hay por ahí una señora llamada, este, ay se me fue el nombre de esta señora, pero era una señora que fue muy famosa, en este, en Estados Unidos, hizo un programa latino, llamado 12 corazones, que era un programa así, de que, se buscaban parejas, y se encontraran parejas, en algún momento, TV Azteca también hizo algo así, entonces manejaba mucho la palabra, de el cuchiplancho, entonces de ahí se me vino, de hecho tengo su libro, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, y habla precisamente de eso, ¿no? Cómo cuchiplanchar con amor y respeto, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender de la sexualidad, de qué es el sexo, de qué es el género, de por qué es importante o necesario, que el ser humano tenga relaciones sexuales sanas, de las preferencias sexuales, de la diversidad sexual, también de las amenazas, en las tecnologías, por un mal uso de estas, también de la situación de, pues acoso sexual, violaciones, todo este asunto lo vamos a ver, ¿no? Feminicidio, todo este asunto, bueno, eso es el primer parcial. Luego, para el segundo parcial, vamos a ver otros dos planeaciones, se pone cada vez más interesante, porque vamos a ver, ¿qué es la ciencia, la tecnología, para qué, por qué se usa? Y vamos a aprender a medir los riesgos, de esta manipulación, de la ciencia, de este querer jugar a ser Dios, y crear todo, ¿no? Por ejemplo, la clonación, yo digo, yo me pregunto, ¿era necesario que un ser humano fuera clonado? ¿O por qué llegaron hasta esos extremos? ¿O es gracias a que la clonación, o al desarrollo de la clonación, que hoy puede, en menos de un año, haberse descubierto una vacuna, para contrarrestar este virus de la COVID-19, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se vale jugarle a Dios, o jugarle con la ciencia y tecnología, y evolucionar y experimentar, ¿no? Hay por ahí una película también, yo soy mucho de películas, documentales, canciones, videos, música, porque soy una persona, como se darán cuenta, visual y auditiva, ¿no? Son los canales de comunicación, que tengo más desarrollados, tenemos que regresar a aulas, porque a los que se les está dificultando, tomar clases, es a los kinestésicos, yo no quiero ver, yo no quiero oír, yo quiero hacerlo, ¿cómo se hace? A mí no me digas, no me enseñes videos, no me enseñes documentales, a mí, dime, ¿cómo se hace? ¿Cómo se vive? Ok, perfecto, ¿cuál? vamos a ver, entonces, bueno, hay una película que se llama, el planeta de los simios, hay otra película que se llama, Matrix, entre muchas otras, que quizá vayamos a ver, que habla sobre, qué pasa cuando el ser humano, abusa de su poder, de su conocimiento, olvida su sabiduría, y espere, empieza a experimentar a diestra y siniestra, con ciencia y tecnología, en un afán de poder, de enriquecimiento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocen la saga del planeta de los simios, que ya viene de lejos, viene desde los años 70, las que ustedes han visto en estos últimos días, con César y todo eso, con Coba y todo, ya son más modernas, ya son, y vean la mayoría de la tecnología, ¿no? O sea, estaba yo viendo que para hacer esas películas, un ser humano se ponía como que una estructura de metal, y ya podía simular los movimientos, y el simio del chimpancé, o sea, padrísimo, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado la ciencia y la tecnología? Pero la ciencia y la tecnología, también nos ha llevado a la destrucción, a la devastación, por ejemplo, ahorita esto de estar dando clases en línea, también tiene que bajar, y acabar un poquito, ¿por qué? Porque si está padre, ustedes desde casa, yo desde su casa, en la comodidad del hogar, podemos tomar clases, etcétera, todo esto, sí, pero estamos dejando una huella digital, estamos devastando a la madre naturaleza, estamos dañando el medio ambiente, estamos contaminando, entonces, bueno, por eso es importante saber manejar la ciencia y tecnología, y sus riesgos, y manejarla con responsabilidad, también esta asignatura, y la del, igual que lógica, que es la que antecede, ahí está, si recordaron ustedes, en lógica, se veían mucho algo llamado comunidades de indagación, que eran como cuentos, historias, que teníamos que debatir, que analizar, entonces, nosotros también vamos a manejar cuentos, por ahí hay un cuento, una historia, una lectura, llamada Historia y el Futuro, que es la de esta comunidad, que habla de cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, yo sigo una página de Facebook, que se llama Chaburrucos, o Chaburruqueando, o algo así, Chaburruqueando y Aprendiendo, y veo, con nostalgia, en las imágenes de esa red social, como dices, bueno, antes yo tenía un cassette, que si se me rompía la cinta, ya valió mi producción discográfica, luego, pero antes de ese cassette, venía un disco de acetato, que ahí yo manejo mucho, también le aprendí a la maestra Lucina, esta cultura, de que reciclar, me acuerdo que hacía talleres, cuando hacíamos talleres de emprendimientos, o cuando hacíamos talleres de reciclaje, o cuidar el medio ambiente, rescataba muchos discos de acetato, y hacíamos como bolsitas, con tela reciclada, y padrísimo, y yo los llegué a ver en el Tianguis del Chopo, y en algunos lugares, y sí, o sea, se puede rescatar y reciclar esos, elementos, y volver a darle un uso, y volver a comercializarlo, o a truequearlo, y luego vino, este, ya el Dixman, que por ahí si te vas a chacharear, pues verás algunos puestos o Tianguis, donde te venden el Dixman, yo llegué a tener el Dixman, pero antes del Dixman, vieron el Wattman, ajá, y así, hasta llegar a lo que conocemos hoy, como este, pues el USB, o ya el terabyte, o sea, es una maravilla, que en un terabyte, puedes almacenar tanta información, entonces todo eso lo vamos a analizar, el siguiente tema, que me encanta, es, la multiculturalidad, la nueva escuela mexicana, pide interculturalidad, y multiculturalidad, como les decía, primero tienes que conocer tu cultura, tus tradiciones, tus raíces, tu costumbre, o el costumbre, como dicen los abuelos, y ya después, ahora sí, puedes aprender chino, japonés, mandarín, inglés, o alguna otra lengua, o alguna otra cultura, o alguna otra religión, o alguna otra filosofía, se vale, la puedes entremezclar, o la puedes comparar, pero primero tienes que saber, de dónde vienes, porque ni sabes, de dónde vienes, pues no vas a saber, a dónde vas, por ahí hay una película, también que me encanta, que ojalá, ya esté más libre, en plataformas, que se llama, el sueño del maracame, un maracame, es como un hombre medicina, de los pueblos de Jalisco, de la etnia, huirradica, mal llamada huichol, a mí me encanta también, la música regional, pero no el regional mexicana, de corridos, narcocorridos, que eso ya ni es regional mexicana, no sé por qué demonios, lo ponen en ese quenna, pero bueno, música regional, ¿no? la banda, pero la banda, la banda, la banda de antaño, la banda oaxaqueña, la banda, la banda sinaloense, pero la, la de antaño, no la de ahora ya, el mariachi, el huapango, todo eso, y todo eso tiene una cosmovisión, de un por qué, de un para qué, de esa música, el duranguense, bueno, el duranguense es una mezcla, de la banda y otro género, que sí, en algún momento pegó fuerte, y pues sí, tuvo su huito, tuvo su momento, ¿no? Entonces, bueno, la película, del sueño del maracame, habla de un niño, que quiere ser roquerito, o cantante grupero, ajá, así tipo duranguense, o cantante de narcocorridos, ¿no? Pero tiene una consigna, tiene un, una misión que cumplir, porque su padre es maracame, es hombre medicina, maneja el peyote, que el peyote, no es como que la droga, la marihuana, para ponerse todo loco y bruto, no, no, es para entrar y llegar a otros estados, de conciencia superior, pero desgraciadamente, muchas gentes, no lo entienden, y se andan metiendo, a de esto siniestra, cosas que ni, ni comprenden, ni entienden, y por eso terminan todos tubulatos y locos, ¿no? Entonces eso hay que manejarlo, con respeto, con conciencia, y ahora sí que como dicen por ahí, si no la controlas, ándale Kevin, más o menos, pero más que recreativo, es un uso, es para llegar a estados mayores de conciencia, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo iremos comentando, entonces bueno, es un, es un guardián del peyote, es un guardián de zonas, este, ecológicas, y está destinado a ser hombre medicina, sanador, curador, pero por otro lado, la globalización le gana, y, y quiere ser este, buroquerito, cantante grupero, famoso, que por ahí un grupo que a mí me encanta, si lo pueden escuchar por ahí, se llama Wichón Musical, está en YouTube, que tiene muy buenas canciones, que hablan un poquito de filosofía, ¿no? Por ejemplo, tienen una canción llamada amor.com, que habla precisamente de esto, ¿no? Como si manejamos dignamente las redes sociales, si podemos encontrar el amor, si podemos encontrar una persona especial, una pareja, no lo sé, algo digno que trascienda, ¿no? Entonces, bueno, todos somos uno, y formamos un arcoíris multicultural, dice el maestro Shikome Masa, Siete Venado, de allá del Valle de Ocoyoacá, en Toluca, que tuve el placer de conocer en Plaza Tolsa, en algún momento aquí por Bellas Artes, y fue quien me enseñó por primera vez el Nepohuatzin, ¿sí? Ya después conocí a Verado Lara y me lo enseñó más a profundidad, el método, la matemática vigesimal, el método antiguo de los mayas aztecas, que lo único que nos diferencia es la cultura, ¿no? Entonces, todos somos uno y somos iguales, nadie es más que nadie, no sé por qué ahorita tanto brinco que si Fifi's, que si Chairo's, que si de izquierda, que si de derecha, no, todos somos uno, y vivimos en un mundo, y más allá de ideologías religiosas, o partidistas, o políticas, lo que yo y mi chamba y mi tarea es aquí enseñarles, esa armonía, ese equilibrio como humanos, para dejar de destruirnos, para echarnos la mano y apoyarnos, ¿no? Y que ese famoso símbolo de la Fuerza México, que viene desde los sismos del 2017, con el puño arriba, realmente cobre sentido, significado, todos somos uno, Mexica Tiagüey, mexicano adelante, vamos a salir de esta, pero trabajando, vamos a salir de esta, ok maestro, sigue haciendo tus procesos de formación digna, de búsqueda de la excelencia, de clases dinámicas, interactivas, interesantes, atractivas para los chavos, ok, porque esa es tu labor, y tu tarea día a día, ok estudiante, sigue tratando de cumplir, con las medidas de sana distancia, con tus tareas, con tus evidencias, trata en la medida de lo posible, de echarle la mano a tus padres, con los gastos, no lo sé, mucha gente criticó los programas del gobierno, como las becas escolares, porque decían que los chavos solamente se las gastaban en chelas, tenis, videojuegos, Xbox, y cosas intrascendentes, pero pues sí, algunos, pero otros tuvieron la visión de, con esa lanita que el gobierno les dio, pues les ayudó para comprarse una computadora, una laptop, o al menos un celular, para poder enfrentar la pandemia, y seguir en estas clases en línea, otros ayudaron a pagar la renta, otros ayudaron a pagar la luz, el gas, no lo sé, otros se compraron unos tenis que necesitaban, porque ya no tenían, ya los traían todos rotos, entonces, muchas veces la gente habla por hablar, pero no analiza el trasfondo, o sea, mucha gente ahorita está criticando que no, son unos brutos, se quieren morir, como que se formó una muchedumbre de casi mil gentes, almas, espíritus en el centro, el fin de semana, del viernes para acá, a este lunes, se tenía que hacer, o sea, se tenía que hacer, por ejemplo, yo les digo, a nosotros la CEP nos dio una promesa, de que en el Poguatín, si no iba a llegar a todas las aulas de México, y iba a haber programas, a la fecha no lo ha habido, se nos dio una cita, a la fecha no lo ha habido, teníamos que ir a hacer ese reclamo, ¿por qué? Porque un toalteca, tiene honor y dignidad a su palabra, y cumple lo que promete, y si no nos están cumpliendo, pues tenemos que hacer la demanda, y la presión social, por medio de marchas, manifestaciones pacíficas, sin romper un solo vidrio, para decir, queremos que llegue en el Poguatín, a las aulas de México, queremos, y es importante y necesario, desde la nueva escuela mexicana, que el nuevo estudiante, o el estudiante actual, conozca su matemática, la matemática de los nahuas, la matemática del maíz, entre muchas otras cosas, entonces ya fui a hacer mi tarea digna, estuve parado ahí en el centro, por ahí a lo mejor me van a ver en video, si me llegaron a grabar, o en fotos, estuve parado ahí, como eso de las 12, a las 4, 5 de la tarde, y me vine luego, porque tenía clase, con los maestros de la maestría, de Univamix, pero si no, yo me hubiera quedado ahí, hasta la noche, traté de no, de no quitarme el cubrebocas, para nada, más que para tomarme agua, traté de, guardarla a sana distancia, pero prácticamente era imposible, estoy vacunado, con la vacuna china, que viene la interculturalidad, imagínense, que estuviéramos peleados, con Rusia, con China, como Estados Unidos quiere, que nada más hagamos caso, comercialmente, a lo que ellos se les, da la gana, o a los que ellos les conviene, y que México rompa relaciones, con Cuba, con China, con Rusia, estamos fritos, porque somos un país, que está atrasado, más de 50 años, en ciencia y tecnología, y jamás íbamos a poder, maquilar una vacuna, solitos, por muy fregones, que fueran nuestros científicos, de Sinvestab, del Politécnico, de la UNA, jamás, era necesario hacer, alianzas dignas, estratégicas, inteligentes, por eso en México, se están aplicando, más de 5 vacunas, de diferente manufactura, que el Sputnik rusa, que la CanSino, y la Novak china, que la AstraZeneca norteamericana, que bueno, eso nos lo permite, la interculturalidad, y la visión de todos, somos uno, y no vernos como enemigos, sino complementarios, bueno, luego, eso es para el segundo parcial, para el tercer parcial, vamos a cerrar, con dos temas, muy interesantes, desafortunadamente, se creía, que con la llegada, de este señor López Obrador, las cosas, iban a mejorar, en este país, de manera suficiente, significativa, y no ha sido así, a poco más de dos años, de su gobierno, siguen los asesinatos, las muertes, la tortura, ayer creo, que encontraron, en algún lugar, algunos decapitados, ahorcados, colgados, jóvenes, habría que investigar, por qué, o para qué, fue una venganza, fue, un abuso, de autoridad, o qué, qué fue, de alguna otra manera, jóvenes, todos tenemos derecho, a vivir, desgraciadamente, en los últimos tiempos, lo más amenazado, y lo más vulnerado, de un ser humano, es la vida, vean cuántos feminicidios, por qué hay tanto odio, hacia la mujer, vean cuántos asesinatos, se dijo, que con este gobierno, abrazos no balazos, se iba a acabar, la violencia, y no, sigue creciendo, es culpa del presidente, y de su nefasta, estrategia de seguridad, puede ser, pero cuál es tu culpa, de que la violencia, siga creciendo, en este país, pues que no vivas, con conciencia, con dignidad, con buen vivir, con armonía, que no aprendas, la cultura de paz, que desaprendas, la cultura de la violencia, incluso por ahí, el Politécnico Nacional, tiene un violentómetro, que está padrísimo, digo, a veces violentamos, a los demás, yo no ni en cuenta, entonces, estaría muy interesante, retomar, el violentómetro, para ver, en qué momento, estoy siendo víctima, de abuso, de violencia, en qué momento, alguien me está faltando, a mi dignidad, y en qué momento, yo le estoy permitiendo, entonces, bueno, el tema, el tema de derechos humanos, de promoción, defensa, difusión, es un tema, que le interesa mucho, a la nueva escuela mexicana, y lo vamos a abordar, aquí en ética, en el tercer parcial, somos humanos, y nos llaman mexicanos, los retomé, de una canción, de un grupo, de mis tiempos, les digo, yo soy, de los años 80, por ahí, de los 90, surgieron, unos grupos, cuando empezaba, el género de rap, en México, antes de Panteón Rococo, Cártel de Santa, y ese rollo, hubo un como que, rap de conciencia, mexicanista, más digno, tipo Control Machete, entonces, Control Machete, tenía una canción, llamada así, somos humanos, y nos llaman mexicanos, y hablaba de eso, de que, Estados Unidos, no era más que nosotros, nosotros también, teníamos dignidad, nosotros teníamos, derecho a lo más digno, que era buscar un trabajo, en otro lugar, si no se nos daba, en nuestro país, durante este gobierno, ha tratado de hacer, lo que ha estado, en sus manos, porque tampoco, tampoco se puede, regalar un país, que fue destrozado, en más de 30 años, en un sexenio, se necesita más tiempo, pero ha tratado, de hacer lo que está, en sus manos, para reactivar, la economía, para fomentar, el empleo digno, para dignificar, el salario, para dar, mayores oportunidades, estudiantes, entonces, no todo está mal, sí, también la ha regado, por ejemplo, se le fue al presidente, en decir que, el detente, no, no me va a dar COVID, porque saco, mi imagen religiosa, y mi dólar, de la buena suena, una tontería, ahí sí se le fue, y toma, la que le dé el COVID, entonces, pues así seas, el presidente del país, pues no eres, indestructible, invulnerable, te dio, ya le dio a tu hijo, y ahorita, todo el mundo, se lo quiere comer vivo, porque dicen, no, es un bruto, es un tonto, porque nos quiere regresar, a las aulas, no, hay las condiciones, pero si hay las condiciones, para ir al cine, si hay las condiciones, para ir a la playa, si hay las condiciones, para ir a echar, entretenimiento, o baile, no sé, para hacer fiestas, en familia, o sea, seamos congruentes, y es verdad, o sea, no es fácil, estar aquí, frente a una pantalla, dando clase, y que no haya, como que esa interacción, esa duda, que todos tengan, apagadas sus, cámaras, que pocos participen, que a veces, estén apáticos, yo sé que es por miedo, por inseguridad, por ejemplo, por ahí una vez, hay un TikTok, también de una maestra, ahorita no lo ubico, pero es un TikTok, de una maestra, muy bueno, aplicó psicología inversa, a ver, ahí les va la pregunta, a todos los que tengan, apagadas sus cámaras, en pie, empezaron a conectar, todas sus cámaras, así, aunque no daban cámara, porque a veces, ni los conocemos, y yo tampoco les exijo, que den cámara, porque sé, que no todos, tienen una cámara, o sea, yo, tengo la capacidad, para comprar una cámara, de 200 pesos, que es la más barata, que he visto, en el centro histórico, pero muchas familias, no lo tienen, es más, ni tienen celular, ni tienen computadora, entonces, por eso se entiende, que tiene que regresar, el aula híbrida, eso es lo de menos, lo que importa, es el espíritu, y ya lo irán viendo, entonces, bueno, es complejo todo esto, pero tenemos que ver, el tema de derechos humanos, y tenemos que aprender, a defenderlo, y a promoverlo, con dignidad, por último, por último, hay un tema, que ahorita, está, siendo modificado, de manera radical, el tema, de la política, de la democracia, de la participación ciudadana, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó? Mucha gente, vio como, actuarle con el dedo, show, este rollo, de las consultas ciudadanas, de que si seguía, el aeropuerto de Texcoco, de que si se construía, el tren Maya, de que si se invertía, el dinero del país, en las refinerías, etcétera, o de que si se votaba, para enjuiciar, a los presidentes, y por ahí, mucha gente decía, la ley no se consulta, se aplica, pero fíjense, cómo son incongruentes, ahorita, voy a poner un ejemplo, más reciente, el primero de agosto, el pueblo de México, salió a votar, por el juicio, expresidentes, como una forma, de reclamo moral, a que regresen, todo lo que se clavaron, o todo lo que se robaron, en los sexenios, donde hubo mayor corrupción, yo no digo, que en este sexenio, de Obrador no la haya, así la puede haber, y la debe de haber, porque siempre la gente, se va a dar sus modos, y sus mañas, pero quién tiene la culpa, la subcultura, en algún momento, llegó el buen Peña Nieto, y nos dijo, no, pues es que la corrupción, es parte de la subcultura, del mexicano, y está enraizada, es difícil acabar con ella, y a lo mejor, el presidente, y los filósofos, no están tan equivocados, en decir, que la raíz, de la cultura, de la corrupción, viene desde la conquista, de México, sí, porque antes, Meláhuac, la verdad, la palabra digna, era lo más importante, Amo Meláhuac, la traición, la mentira, el embuste, el engaño, fue empezado, a utilizarse, a la llegada, de Hernán Cortés, porque manipuló, las cosas, fíjense cómo, fue el asunto, y el presidente, ha hablado de ello, ya he leído, muchos videos, y libros, y videos que he hecho yo, que, donde digo esto, o debato esto, Hernán Cortés, llegó a México, o a México, Tenochtitlán, o a Náhuac, con engaños, haciéndose pasar, como representante, de los reyes de España, o del rey de España, y no, simplemente lo mandaron, a hacer una expedición, ve por ahí, a explorar, más allá, de estos límites, geográficos, territoriales, marítimos, a ver qué hay, por ahí, unos años atrás, un tal, Cristóbal Colón, ya hizo expediciones, en tres carabelas, la niña, la pinta, y la Santa María, y dijo que había, algo más allá, y que se llamaba, las Indias, pero no llegó, a las Indias, llegó a Semanáhuac, o a, o a Náhuac, que es todo lo que está rodeado, de agua, si ustedes ven el mapa, en un globo terráqueo, pues van a ver, que todo, el continente americano, está rodeado, por agua, océano pacífico, océano atlántico, o sea, tiene una lógica, pero filosóficamente, decíamos que es lo que está rodeado, por agua, ajá, Semanáhuac, este es Náhuac, a mí me gusta mucho manejar, lenguas indígenas, y en algún momento, les voy a manejar, una que otra palabrita, en lengua indígena, en administración, en su momento, también cuando los, tengo a los estudiantes, también les hablo en inglés, o en japonés, entonces, eso es parte, de la multiculturalidad, e interculturalidad, en japonés, o en chino, entonces, este, bueno, el chino es el más complejo, pero es parte, de la multiculturalidad, entonces, bueno, ¿qué es la democracia? un gobierno, de un pueblo, para el pueblo, ¿por qué? porque el pueblo, elige a sus gobernantes, y el pueblo, opina, ah, bueno, estamos aprendiendo, una nueva forma, de cultura democrática, antes, los antiguos gobernantes, hacían, deshacían a su antojo, y ni siquiera nos decían, agua va, o qué hacemos con este dinero, o dónde lo invertimos, o para qué lo usamos, no, y qué podíamos hacer, nada, porque éramos simples mortales, ya votamos por ellos, para bien o para mal, y ahora, ya no podemos reclamar, con esta nueva cultura democrática, que se está dando, en esta llamada, cuarta transformación, o deformación, como algunos lo llaman, dependiendo de su arista, o punto de vista, o convicción, o intereses, yo veo, un México, que está luchando, por una cultura democrática, más digna, ¿no? Yo sí participé, en la consulta, y fue triste ver, que yo le di prioridad, de ir a esa consulta, contra otras cosas, de irme a divertir, y así, y llegar, y decir, no hay gente, no hay gente, porque el INE, no difundió, la campaña, la estrategia, no hay gente, porque a la gente, no le interesó, y todo mundo agarró, y dijo, es que, si ya los tenían, en las votaciones, del 6 de junio, ¿por qué no los hicieron, votar ahí, por la consulta popular, con una orden alterna? Porque el Instituto Nacional, Electoral, no quiso, no lo permitió, por eso, ya tuvo que hacer, un gasto extra, pero la gente, no lo sabe, han sido las elecciones, más votadas, y con mayores, índices, y estadísticas, de participación, y a mí nadie, me lo contó, yo fui como presidente, de Casillas, a cuidar las elecciones, de estas, de este pasado, 6 de junio, y hubo mucha gente, maestro irresponsable, ¿por qué va? se expone, hay pandemia, no, que quédate en casa, a ver, si había elecciones, se iba a demostrar, que no hay un gobierno, dictador, impositivo, autoritario, si no había elecciones, no, ya se quieren quedar, en el poder, lo van a reelegir, por eso, no hay elecciones, o sea, nada les agrada, nada les parece, si fomentamos, la cultura malo, si no fomentamos, la cultura malo, si hacemos elecciones, malo, si no hacemos malo, si consultamos malo, si no consultamos malo, ¿estás con México, o en contra de México? a verdad, todo eso, lo vamos a analizar, de hecho, por ahí, hay un documental, que vamos a analizar, a grandes rasgos, llamado, este, la 4T, hacia la izquierda, la amenaza de la libertad, algo así, donde viene todo el golpe, de estado blando, que le dan al gobierno, de México, ya desde hace, tiempo, desde que llegó, no lo han dejado, de estar ahí, poniendo trabas, piedritas en el camino, etcétera, él lo acaba de declarar, cuando un presidente, había dicho, no confío, en el supremo tribunal, de justicia, porque es un corrupto, y lo voy a arreglar, jamás, antes estaban, coludidos uno a uno, se pasaban su mochada, y ponían a los presidentes, que les convenía, bueno, Peña Nieto llegó, gracias al poder, gracias, a una telenovela, llamado, un matrimonio, con la gaviota, evangélica Rivera, y llegó, gracias, a todo el billete, y toda la campaña, publicitaria, que puso, el PRI, para imponernos, a Peña Nieto, como presidente, mi suegra, decía, que votó, por este señor, porque estaba guapo, pero pues, mi suegra, es ignorante, no pasó por la escuela, no tuvo una formación, cultural, política, política, nosotros, tenemos la oportunidad, de sí tenerla, y se las voy a dar, lo importante, es politizar al pueblo, y no les voy a decir, Morena es mejor, el PRI es mejor, el PERRA es mejor, el VERDE es mejor, el VERDE es un corrupto, porque todos los youtubers, se vendieron, y en plena veda electoral, hizo un buen de TikTok, a favor del partido, no, ustedes solo se van a dar cuenta, aunque yo tenga, mis simpatías, o preferencias, partidistas, o electorales, o ideológicas, mi chamba aquí, es manejar un terreno neutral, y que ustedes solitos, se vayan dando cuenta, y vayan haciendo, una crítica constructiva, bueno, forma de evaluación, todo esto, va a valer 70%, ajá, 70% en el primer parcial, 70% en el segundo, en el tercero, ok, hay algo, que se tiene que redactar, como evidencia, por ejemplo, en el primer parcial, o segundo, tercero, va a haber muchas evidencias, pero va a haber dos evidencias fuertes, por parcial, por ejemplo, cuando hablemos del tema, de la eticidad, la moralidad, la libertad, a partir de una comunidad de indagación, que se llama, bordando la vida, que a mí me encanta, yo no me enamoré de esta comunidad, ya lo verán por qué, porque es una metáfora, la vida se va abordando, se va tejiendo, con colores, con imágenes, poco a poco, con figuras, así como este tejido, que tengo yo, de mi guayabera, o mi prenda tradicional, mixteca o oaxaqueña, que trae grecas, el grecado es un símbolo también, no crean que son nada más, porque sí, es un rollo matemático, bueno, para el primer parcial, dice, aprender y actuar, mediante la representación, de una dramatización, van a hacer una dramatización, espero que si volvemos al aula, ahora sí, ya la pueden hacer en el salón, por equipos e integrantes, de cinco personas, para que el estudiante, la estudiante, el alumno, la alumna, aprendan, la importancia, de conocerse a sí mismos, para poder entender, su comportamiento, dentro de una sociedad, con valores éticos, y morales, ya veremos, qué es la ética, qué es la moral, cuál es su coincidencia, cuál es su diferencia, y poder ejercer, su libertad, con autonomía, qué es la libertad, qué es la autonomía, ante el ejercicio, de los actos morales, vamos a ver, qué es un acto moral, qué son las normas, ejerciendo su voluntad, y su conciencia, aquí es donde voy, con mi nueva escuela mexicana, y con mi cultura, la voluntad, de vivir, o de ser libres, la voluntad, de ser hombres o mujeres, se va construyendo, cada día, a mí nadie me obligó, a ir al centro histórico, a hacer mi manifestación pacífica, cultural, matemática, yo fui por voluntad, de verdad, cuando me habló, me dijo, vamos a hacer esto, trata el 13, difúndelo en redes, hazte un TikTok, hazte un YouTube, tú que ya eres medio, pues no 100% influencer, pero ya tienes tus seguidorcitos ahí, ven que más va creciendo el canal, hazlo, y te invito a que vengas, ya lo dejo a tu criterio, si quieres o no, si te da miedo la pandemia, el COVID, si quieres, dije, tengo que ir, es algo que quiero vivir, y me aventé, y fui, y me siento muy satisfecho, muy contento, de haber sido parte, de ese evento histórico, de este país, que al rato vendrán, las facturas políticas, o económicas, de que no, ese maestro fue, y atajó a la CEP, y dijo, no están cumpliendo, la nueva escuela mexicana, me vendió una idea, y no veo congruencia, soy tolteca, y quiero congruencia, así que, yo denuncio, y yo demando, y yo exijo, porque vivo en una democracia, democracia, que me permite, la manifestación pacífica, como forma de participación ciudadana, el maestro luchando, también está enseñando, el maestro luchando, también está educando, cuál es su problema, si me explico, bueno, entonces, la voluntad, se representaba, con un animalito, muy hermoso, llamado, colibrí, huishilopoško, o huishilopoštli, colibrí zurdo, el colibrí, es el único animalito, que puede volar, hacia donde le dicte, su corazón, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente, o hacia el oriente, entonces, hay mucha filosofía, en esto, de la ética, de la, de la conciencia, la conciencia, era un jaguar, un jaguar, el tazcatlipoca negro, o el espejo de obsidiano, híjole, ya me dio consejo este, ya me dio consejo el otro, ahora, ¿qué hago? que es como el famoso, Pepe Grillo, ¿no? de Pinocho, o el famoso ángel, y el demonio, o de la religión, ¿no? ¿Cuántas películas, hemos visto que, y hasta incluso, al presidente, le han hecho sus memes, con un diablito ahí, que, ahora diles que vas a hacer esto, yo, ¿lo haré o no lo haré? ¿no? Bueno, digo el presidente, entonces, bueno, la voluntad, la conciencia, se forman con dignidad, y les voy a enseñar, a irla formando, o les voy a dar ejemplos, para que por medio, de una dramatización, ustedes puedan, formar esa voluntad, y esa conciencia humana, para aprender, a vivir con dignidad, por ahí hay una canción, que a mí me encanta, de una cantante, que igual, seguro no conocen, se llama, Anna T. House, digo, es música de cultura, no es música chatarra, basura, popular, comercial, no, es otro tipo de música, a mí me gusta este tipo de música, Lira Downs también, en algún momento, fue una persona muy inteligente, porque era como que, música de cultura, para mí se me hizo muy inteligente, porque combinó reggaetón, combinó bolero, combinó cumbia, incluso su última discografía, hizo una, una dualidad, o una, una, una colaboración, con unos cuates, que se llaman Grupo Qual, que son de aquí, de San Juan de Aragón, y son muy buenos, tocan cumbia, viene de la dinastía pedraza, y hizo algunas, este, ¿cómo se llama?, algunas colaboraciones, por ahí hay un mensaje llamado, que dice, abuelita, soy tu nieto, pero no es así como que, algo naco, o algo folclórico, no, abuelita, soy tu nieto, quiere decir, abuelita, soy tu herencia, y me siento digno de ti, y con esa dignidad, y esa tradición, costumbre, esos valores que me inculcaste, voy a luchar, por una vida armónica, no más que, pues no se los explican, entonces, bueno, vamos a trabajar, con rubricas, también hay en el mapa, en el, perdón, en la clase de Classroom, ya metí las rubricas, ¿sí?, ¿qué son las rubricas?, bueno, las rubricas son, este, pues como guías, que sí quiero que tomen en cuenta, y que sí quiero que usen de favor, de cómo voy a evaluar, o cómo, o qué elementos debe de traer la evidencia, que van a entregar, desgraciadamente muchas veces me he dado cuenta, que las rubricas, pues ni las consultan, y entregan a como su conciencia les dé a entender, ¿no?, no, en la vida hay un orden, en la vida debe de haber una armonía, entonces, por ejemplo, aquí tengo mis rubricas, tengo diferentes rubricas, lista de cotejo, para ciertas actividades, ¿no?, por ejemplo, no sé, vamos a hacer una escala estimativa, de ciertas actividades, o por ejemplo, no sé, les pide un reporte de investigación, de qué es la filosofía tolteca, ah, bueno, qué estructura debe tener ese reporte, a qué nivel de desempeño es excelente, bueno, suficiente, o insuficiente, por qué es importante las fuentes de información, por qué es importante la ortografía y puntuación, es importante la entrega puntual del reporte, es importante el trabajo en equipo, y aquí está la rubrica, aquí están los diferentes criterios de evaluación, aquí se describe qué es lo que tienen que hacer, y al final aquí observaciones generales, y ustedes la van a llenar como equipo, de manera individual, aquí voy a poner su logro de su habilidad, o su competencia, competente, lo logró, o todavía está en proceso, nivel de desarrollo de 8 a 10, acuérdense que la nueva escuela mexicana, pide la excelencia, o sea, puros 10, el máximo desempeño, porcentaje logrado de evidencia, o de competencia, aquí les voy a poner, no, pues 60, 70, 80, 90, y aquí ya viene mi firma, aquí van a poner su nombre, y el lugar y fecha de aplicación, y así están todas, que les dejo hacer una historieta de derechos humanos, en el segundo parcial, ah, pues aquí está, cómo se hace una historieta, qué elementos lleva, cuáles son los niveles de desempeño, sí, esto supone que todos los maestros, ya lo deberían estar manejando, no lo sé, sociodrama, ah, esto es para la primera actividad, hacer un sociodrama, muy similar al caso de bordando la vida, ok, qué vamos a evaluar, bueno, primero, qué características tuvo la dramatización, tuvo un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace, un cierre, cómo se dio la temática y dramatización, se presentó en tiempo y forma la evidencia, usaron escenografía adecuada, hubo fuentes de investigación adecuadas, hubo una buena caracterización de los personajes, hubo un buen trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ya sí, para un ensayo argumentativo, debe llevar un título, una introducción, una tesis, una antítesis, un argumento, una integración, que se supone que ya llevarán lógica, y debe llevar una secuencia lógica y coherente, y una conclusión, porque la lógica nos enseñó a argumentar, ¿no? Como ustedes recordarán, tenemos diferentes tipos de argumentos, entonces, bueno, que les dejo hacer un debate, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me encanta hacer mucho una actividad que, no, es que el presidente, no, es que el gobierno, no, es que el partido, a ver, vamos a jugar por un día a que tú eres el presidente de este país, a que tú eres el partido tal, y vas a tomar las decisiones más trascendentales para el desarrollo político, económico, cultural, educativo, tecnológico, financiero del país, como dijo el buen Peña Nieto, ¿y tú qué harías? Ustedes que hubieran hecho, ahí les doy la oportunidad, tú eres X o Y, y a ver, vamos a debatir sobre esto, por ejemplo, hablando de la consulta ciudadana, ¿no? No, es que la ley no se consulta, se aplica, órale pues, está bien, votaron siete millones de mexicanos, por el sí, en juiciar a expresidentes, Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, Zedillo, Carlos Salinas, y muchos dicen, como mi hermano, yo preferiría que regresaran lo que se clavaron, y que no anden haciendo encuestas churras, ¿ok? Pero es una forma de participación ciudadana, y quiero que sepas, que la consulta popular, el plebiscito, y el referéndum, son tres instrumentos de participación ciudadana, que por años dejaron de utilizarse, vienen en la constitución, y que en este nuevo gobierno, se han estado utilizando, poco a poco, para bien o para mal, ¿no? porque no todo les ha salido bien, o sea, digo, también si el presidente, tiene la dignidad y el poder, oye, Ine, te estoy diciendo que hagas una consulta, el 6 de junio, y la haces, pero no, como es un reformista, moderado, trata de quedar bien, con todo, ok, está bien, Ine, hazme mi consulta, cuando se te dé la gana, como se te dé la gana, pero házmela, pues tampoco es así, se requerían, 37 millones de firmas, de un total de 120 millones de mexicanos, que somos o éramos, menos los 250 mil, que han fallecido por la pandemia, para que se pudieran, que hicieran expresidentes, y se les pudiera exigir, que regresaran los robados, solo se lograron 7 millones, fue un fracaso la consulta, no, 7 millones es una buena cifra, si tomamos en cuenta, que en las elecciones pasadas, del 6 de junio, de un total, de, no sé, no todos los mexicanos, están en el padrón electoral, por X o Y, no creen en la democracia, no sacan su creencia de elector, no quieren participar, también vamos a ver una comunidad con eso, no sé, tenemos, en el padrón electoral nacional del país, no sé, por dar una cifra, ahorita no tengo la cifra, pero por dar una cifra aproximada, 40, 50 millones de mexicanos, están en el padrón electoral, que de eso, hayan votado casi 10 millones, 7, está bien, quiere decir, que el pueblo de México, hoy cree más en la democracia, no sé si sea sabio o no, pero hoy cree más en la democracia, y si no es sabio, para eso estamos aquí, para hacerlo sabio, oculto, preparado, politizado, inteligente, crítico, que es lo que busca la nueva escuela mexicana, que ya por ahí también están, algunas personas diciendo, que la nueva escuela mexicana, es una manipulación, que adoctrinamiento, del nuevo mexicano, para hacer lo que el gobierno quiere, bueno, ya cada quien de ustedes irá viendo, ¿Por qué? Porque vamos a manejar, dos instrumentos, llamado cartilla moral, y guía ética, que son como que, eso, guías, apoyos, para enseñarle a un mexicano, adolescente, adulto, a una mujer digna, a un hombre digno, a un muestro digno, a un obrero digno, a un soldado digno, cómo debe de comportarse, para el bien de la sociedad mexicana, ya si se comporta así o no, ya es un problema, ya es bronca con su conciencia, con su Pepe Grillo, pero ahí está la recomendación, no es una imposición, entonces no sé, vamos a hacer un debate, ahorita que, no les gustó, fíjense cómo es, sí me dio coraje, la verdad, los gaseros, nada más vieron que el gobierno, quería empezar a controlar, los precios del gas, y desde que empezó, el huachicó la gasolina, dictador, autoritario, impositivo, oh, si se controla malo, si no se controla malo, entonces, ¿qué quieren? no es que estamos en un capitalismo, libre mercado, sí, pero libre mercado, no es que sangre es la economía del mexicano, diapia o mexicana, madre mexicana, trabajadora, trabajadora doméstica, de la familia, líder de familia, y que le cobres, por litro, o kilo de gas, lo que se te venga en gana, oye, no te pases de listo, 550 el cilindro de 20 kilos, es una locura, si ya te diste cuenta, que la mayoría de mexicanos, ganan en promedio al mes, 2 mil 500 pesos, verdad, ya, tomando en cuenta, el aumento, de 80 pesos, diarios, a 120, que hizo el gobierno actual, que bueno, eso también ha derivado, en una inflación, y ahí se les ha ido, porque a ver, una medida antiinflacionaria, es que antes era controlar, los sueldos, no, ya no podemos controlar, los sueldos, porque no le alcanza, al mexicano de por sí, entonces bueno, es un robo, es un asalto, el que te cobran, 550 pesos por 20, kilos de gas, entonces puso un precio tope, y ahí si, autoritario, dictador, impositivo, abusivo, oh, pues no que la ley se aplica, no se consulta, pónganse de acuerdo, ahorita, pónganse truchas, pónganse buzos, porque no les pueden, vender el cilindro de gas, a más de 435 pesos, ya se mancharon, y agandallaron 450, pero no puede subir más, porque ya lo dijo el gobierno, ya lo dijo la Secretaría de Energía, ya lo dijo la Cámara de Regulación de Competencia, ahorita se me fueron sus siglas, pero hay una Cámara de Regulación de Competencia sana, entre empresas, y ya lo dijo, y se supone que cuando salga el gas bienestar, ya, por ahí de agosto, va a empezar en Oaxaca, tiene que bajar más, 300, 400, tiene que estar el cilindro de gas con gas bienestar, entonces, eso es gracias a qué, a que el pueblo está politizado, a que el pueblo exige, si el pueblo se dejara manipular, someter, no tuviera cultura política, no tuviera formación política, el gobierno hace lo que quiere con él, lo perjudica, perjudica, y, pues, ni pío, dicen, ahorita también de la, de la, del tocalis acuario, de la réplica del, 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 del templo mayor, que se hizo ahí en el centro histórico, no, que se ganaron, se gastaron millones, y es una hipocresía, criticar la estela de luz, la estela de luz, fue, una estructura arquitectónica, que se hizo ahí cerca de, de Chapultepec, para conmemorar según el bicentenario, de la, independencia, creo, o el de la revolución, algo así, no, de la independencia, pero era como un pilote, y no le veía yo forma de nada, así como que cultural, como que, y se gastaron millones de pesos, y la gente habla por hablar, ah, ya vieron que se gastaron, un buen de dinero, en esa parafernalia, y show del centro, ya pasaron 500 años, ya para qué recordamos, a, a pueblos que ya murieron, a ver, la historicidad, es algo importante, y el recordar, de dónde vienes, te puede permitir saber, a dónde vas, cuáles son tus raíces, cuál es verbo genealógico, cuál es tu identidad, cuál es tu dignidad, está muy bien, para mí, a lo mejor para otros no, y hablan por hablar, porque ni siquiera saben, que esos espectáculos musicales, de luces, de sonido, arquitectónicos, fueron donados, por una empresa, el gobierno no gastó, ni un solo peso en eso, entonces, antes de hablar, investiguenle bien, porque también hay algo, que es, el fake news, hay mucha mentira, por ahí, hay mucho engaño, mucho embusto, entonces, bueno, podemos hacer un debate, de esos temas, o de esto, que hace unos días, el presidente, sacó a una chava, que dice que, es la que desmiente, las mentiras, de todos los días, de los medios, y dice, en este periódico, si podemos creer, este es como que, medio manipulador, este está vendido al sistema, este, ya cada quien, pero eso no pasaba, cuando todos los días, nos informaban, que se hacía con el dinero, con el país, las decisiones de gobierno, jamás, digo, se compró un avión presidencial, de millones de dólares, que ahorita, es imposible vender, y que se tuvo que rifar, o revender, mediante una, subasta, y nadie dijo nada, se compró una casa blanca, de millones de dólares, se remodeló, con mármol, marfil de, dientes de elefante, y quien dijo algo, nadie, ah, pero ahora, se invierte en cultura, se invierte en educación, se invierte en becas, se invierte en pensiones, para viejitos, a no, ahí si está mal, están tirando el dinero, a la basura, mejor que nos den, a los empresarios, para hacer más billetes, bueno, ya es cuestión de debatir, el debate, debe de ser informado, previamente, entender el tema, usar hechos, y estadísticas concretas, como los que yo, acabo de usar, o sea, oiga maestro, porque siete millones, son representativos, porque el padrón electoral, solo tiene cincuenta, y hay algunos tipos, que te engañan, no, son ciento veinte millones, de electores, sí, pero no todos, están en el padrón electoral, tampoco es la confianza, en la democracia, del mexicano, como un día a pie, que menos de la mitad, están en el padrón, y que casi diez, hayan votado, de cincuenta, cuarenta, es una maravilla, quiere decir, que el pueblo, quiere volver, a creer en la democracia, o volver a tener confianza, en sus gobernantes, y castigar, a los que fueron indignos, hipócritas, corruptos, saqueadores, de la nación, hay que rebatir, no estoy de acuerdo maestro, por esto y esto, se vale, y venga, su contra argumento, estilo de presentarlo, cuadro comparativo, no sé, qué similitudes, tiende la filosofía oriental, con la filosofía anáhuac, o la filosofía tolteca, esto no lo hablo por hablar, ni lo digo de dientes para afuera, hay argumentos, hay muchos libros, hay un libro por ahí, que se llama pedagogía tolteca, y ese libro ha sido, y está siendo distribuido ahorita, en las principales escuelas, para enseñar ese pensamiento, esa filosofía muy nuestra, muy ancestral, a los maestros de hoy, desde la nueva escuela mexicana, de hecho yo se las estuve enseñando, en los talleres que estuve impartiendo, virtualmente, en estos días, entonces bueno, ¿no? ¿qué se evaluó en una rúbrica? elementos a comparar, características, identificar, ortografía, presentación, miren, yo era de la idea, de no hacer exámenes escritos, porque esta es una materia, como se habrán dado cuenta, más de pensar, más de analizar, más de debate, más de reflexión, más de discusión, sin embargo, por política de la institución educativa, tengo que hacer un examen, que vale 20%, entonces voy a subir el examen, a plataforma, o en su momento, se los haré, en el aula presencial, y también tenemos que manejar, algo llamado, construyete, ahorita, si es, si es, congruente, en construyete, vamos a manejar la dimensión, de conciencia social, por eso les estoy platicando, de todo esto, vamos a manejar, una serie de lecturas, de actividades, pero no las, hagamos por cumplir, y por entregar, hagamos la conciencia, con gusto, reflexionemos, qué es lo que nos dice, esa lectura, por qué, no, bueno, entonces aquí van a poder encontrar, todas las evidencias, que tienen que elaborar, para, para, para cada unidad, o cada, parcial, por ejemplo, para el primer parcial, que hablamos de sexualidad, vamos a emplear, un informe escrito en vinas, es decir, en parejas, o en dualidades, para que aprendan, la importancia de amarse, respetarse, y ejercer una vida sexual, responsable, dentro de una sociedad, con valores éticos, morales, y poder ejercer, su libertad sexual, con autonomía y libertad, conciencia humana, de una manera reflexiva, para el segundo, vamos a analizar, mediante la elaboración, de una campaña, de conciencia social, colectiva, en redes sociales, ahí podemos utilizar, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ¿cuáles son los riesgos, que implica, para una sociedad, el uso excesivo, e inconsciente, y consumo, de los avances científicos, y tecnológicos, de una manera irracional, en equipos, con cinco integrantes, para finalizar, con un debate, de discusión, de máximo, 50 minutos, que serán evaluados, por una rúbrica, por ejemplo, eso de que se toma, la temperatura, con un termómetro, para que no pases, de 36, o 37, 38, que haya sospechas, de COVID, eso de que se tomen, los niveles de saturación, de oxígeno, o de oxigenación, está bien, y es un avance, y me van a ver, en las aulas, con mi sanitizante, con mi termómetro, o con mi oxímetro, conste, que de una vez, les estoy explicando, que los voy a estar, evaluando, y supervisando, en su salud, por bien de todos, por el bienestar, de todos, no al rato, me vayan a querer, demandar, porque es que el maestro, me toma la temperatura, y me pone una maquinita, en el dedo, y me baña de agua, y eso es atentar, contra mis derechos humanos, no, es por nuestro bien, porque se va a hacer, lo posible, por hacer dos grupos, A y B, y porque haya pocas personas, en el salón, pero en algunas veces, no va a faltar, un inconsciente, o imprudente, por ahí, o que se le olvida, se quita el cubrebocas, come en el salón, entonces, todo eso se va a tener, que cuidar, pues bueno, ya para finalizar, ya se me acabó el 20, aquí van a ver, las competencias, los contenidos específicos, aprendizajes esperados, de la asignatura, en forma de pregunta, los productos que tienen que entregar, las competencias que se tienen que desarrollar, las habilidades, la habilidad de este parcial, de construyete, con ciencias sociales, relaciónate con dignidad, aquí van a ver la matriz de evaluación, cuánto vale cada evidencia, les digo, lo más fuerte son las comunidades de indagación, y el debate y discusión en el aula, aquí están las fuentes de información de libros, que vamos a leer, váyanse buscando un libro, o un audiolibro que les voy a subir, que se llama, los cuatro acuerdos toltecas, que está muy interesante, ese va a ser el primer libro que van a leer, aquí están las normas, de comportamiento, de fomento de una sana convivencia, en aulas virtuales, o en aulas presenciales, aquí están sus derechos, tienen derecho a una calificación, cuándo la pueden exigir, en qué momento pueden reclamar una calificación, hasta qué periodo tienen, y aquí está mi rúbrica, yo avalio esta información, yo me hago responsable, aquí esto lo tengo que actualizar, porque les digo, ya no es la misma subdirectora, subdirector ya lo actualizaré en su momento, pero bueno, no sé, si hasta aquí hay alguna duda, comentario antes de partir, porque ya se me acabó la clase, sobre la manera de trabajar la clase, sobre la forma de presentarla, también creo que sepan que hay un calendario, que probablemente ya se les pasó a ustedes, de que va a haber días que nos vamos a ver, en virtual, o semanas, y otras en presencial, por ejemplo, esta primera semana, es este, virtual, parece ser, ya para la otra, de 16 al 20 es virtual, ya para la otra, ya vamos a tener que presentarnos a la escuela, ¿cuál es la primera tarea? investigar, ¿qué es la filosofía? ¿qué es la ética? ¿cuáles son las áreas, u otras ciencias que se relacionan con la ética? y, ¿qué es, la pedagogía tolteca? o filosofía tolteca, así lo googlean, y lo encuentran, este, denme chance, dejen dar mis clases, porque yo tengo otro grupo también, ajá, y la subo a Classroom, exactamente, entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí haya, hasta este momento, una duda, un comentario, alguna sugerencia, ¿les parece adecuada la manera de dar clase? ¿les parece interesante? ¿aburrida? o algo que ustedes quieran aportar, en este momento, para enriquecer, este, esta apertura, de la asignatura, ¿no? pueden comentarlo, abiertamente, o pueden escribirlo en el chat, pues, como ustedes lo quieran, miren, nada más no le peguen este, no lo puedo forrar, si lo puedo forrar, miren, si lo quiero, o no quiero, del color que prefieran, o con lo que les guste, nada más no me pongan obscenidades, ni cosas de violencia, en el cuaderno, o sea que fomente violencia, o así, este, del cuadro que quieran, del tamaño que quieran, no sé, si quieren un color, pues bueno, el color de la, de la cultura, de la sabiduría, es la combinación del rojo y el negro, o el color de la educación, es el azul turquesa, o el color de la verdad, es el verde, pero el que quieran, no, no, no tengo ningún problema, eso sí, vayan haciendo su, su carátula, y ya, o sea, toda la información está en los programas, sobre todo el programa del alumno, chequenlo bien si tienen dudas, los artículos, sus derechos, las planeaciones estratégicas, y poco a poco vamos a ir trabajando, ahorita, como vamos a entrar a la apertura, pues quiero que investiguen, qué es la filosofía guilética, y la filosofía tolteca, y qué ramas se relacionan con eso, para que vayan entrando en materia, y vayan pensando y reflexionando, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen aquí, o para qué están en este mundo, sí, de preferencia, es la costumbre, el costumbre del CECITEM, que peguen su programa del alumno, en su cuaderno, que hagan una caráctula bonita, así padre, de la temática, este, ¿algo más? ¿no? ¿todo bien? No hay problema, si reciclo una librita que me sobró, excelente, yo estoy a favor de la cultura del reciclaje, sí Daniela, no hay problema, nada más, bueno, pues muchas gracias, por haberse conectado, les mando un abrazo, un saludo, cuídense, espero poder verlos pronto, con la zona de distancia en las aulas, y poder este, ya convivir presencial, y debatir más, más sabroso y rico, todos estos temas, porque, yo me apasiono mucho con esto, o sea, yo, yo siento, incluso escribí un libro, desde la nueva escuela mexicana, que la ética y la filosofía, es lo que va a salvar al mundo, y una sociedad consciente y crítica, es lo que va a salvar al mundo, más allá de si vivimos en democracia, en capitalismo o no, en el canal de educar y capacitación, ahí están todas las clases, es un canal de YouTube, educar y capacitación, K de kilo, doble L, capacitación, sin acento, sale, bueno, pues me despido, porque me tengo que conectar con sus compañeros, déjenme ver qué grupo me toca, porque mi primer día, todavía no me han preparado mis, mis, este, mis clases, bueno, mi primer día de, de reanudar clases, ya en el sistema llevo 13 años, de hecho, soy de los maestros, salí como un profesor de excelencia, en la reforma de Peña Nieto, en esta reforma de Obrador, estoy buscando doble plaza, los resultados salen el 23 de agosto, espero sean favorables, pues, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye bye, hasta luego, un gusto.